... Bueno, enhorabuena lo primero por el exitazo que está teniendo el programa de televisión, cámbiame. Sí, estamos felices. Imagino que estás súper contenta porque es algo que tú trabajas y que lo puedes exteriorizar y ayudar encima a la gente, ¿no? Yo digo que es un programa a mi medida, es lo que yo sé hacer y luego soy un poco artista de variedades, así que se juntan las dos cosas y es perfecto para mí. Bueno, hemos visto que haces una salida en esta película. He hecho el vestuario, soy la diseñadora de vestuario de la peli, es decir, que todo lo que tienen todos lo he elegido yo. Vale, y una pregunta, ¿qué es lo que esperas? Bueno, ya conoces la historia, imagino, porque ya tiene el libro y todo, pero ¿qué es lo que esperas de esta película y si esperas que tenga un buen recebimiento al público? Lo que espero es que vaya la gente en masa a ver la peli, que cuando sales del cine tienes ganas de ir a bailar, de llamar a un ex tuyo, de decirle a tu novio que le quieres, que es una peli que sales con subidón, que es una peli bella, que los actores están impresionantes, que la estética es increíble, que María Ripolle la dire tiene un talento que te mueres, así que que todo, todo el mundo, por favor, que vaya a verla. Vale, y lo último, ¿puedes contarnos algunos proyectos que tengas actualmente o algo? Pues por ahora solo tengo una peli que se va a estrenar mía, que es Todo lo que tú quieras, una peli que produce Telecinco y estoy con el programa y luego haciendo otras cositas así pequeñas, pero bueno, tengo el tiempo bastante ocupado. Pues os mando un saludo a todos, Movies, chao.